Antes que nada, yo quiero saber qué le puedes decir a la gente que después de 15 años, pues se logra un título. ¿Qué se siente? ¿Cómo se siente la vibra dentro del equipo? ¿La gente qué puede esperar del equipo? Bueno, realmente contentísimos de haber obtenido este título de Copa, que como bien lo dices, ya hacía más de 15 años que no se obtenía un título aquí en el club. Y el cual nos ayudó bastante para unirnos aún más. Y la vibra es positiva totalmente. Yo creo que nos viene en el mejor de los momentos. Y la gente puede esperar mucho de Cruz Azul. Podremos ser serios aspirantes al título. El equipo ha mejorado mucho futbolísticamente y bueno, vamos en ascenso y es lo importante. A ver, para conocerte más, de no haber sido portero, ¿qué hubieras sido? De chiquito, ¿qué te gustaba hacer o con qué soñabas? Eh, pues siempre me gustó el fútbol. Desde chiquito siempre recuerdo que era mi sueño dedicarme al fútbol, pero bueno, uno también... ¿Y en esa posición? Sí, en esa posición siempre lo practiqué. Las primeras patadas, ¿no? Con mi papá ahí jugando, ya solita ahí me aventaba, lo que me acuerdo, ¿verdad? Si un niño se te acerca ahorita y te dice, Chuy, ¿cuál es la clave para llegar a ser como tú? ¿Qué le dirías? Bueno, la perseverancia. Primeramente, saber lo que quiere uno, pero algún consejo que le podría dar, que sea perseverante, que a esa edad, claro, primeramente le tienen que dar la importancia que se merece a los estudios, de la mano del deporte. En este caso, qué bueno que fuera el fútbol, ¿no? Como en mi caso. Pero siempre, ¿no? Tener perseverancia, ser dedicado. ¿La fama te ha quitado algo? Yo disfruto todo momento. Sé que cuando uno va creciendo en el medio futbolístico, va logrando cosas importantes. Por ahí la gente lo conoce más a uno. Yo creo que lo único que le quita puede ser la fama, puede ser el tiempo que puedas pasar con tu familia. En este caso, por la misma profesión, yo tuve que salir de mi ciudad natal, dejar a mis familiares, tíos, primos, a todos ellos, ¿no? Yo creo que es lo único que te quita, pero de ahí en más, uno disfruta bastante, ¿no? El poder dedicarse y que la gente te reconozca por lo que estás haciendo. ¿Cuál sería una virtud y un defecto tuyo dentro y fuera de la cancha? Bueno, una virtud yo creo que la perseverancia, el que siempre me gusta estar trabajando, no bajar los brazos ante ninguna adversidad. Por ahí un defecto puede ser el carácter, ¿no? Que ahora ya lo estamos sabiendo manejar. Por ahí somos algo enojones, ¿no? Algo que no nos parece, pero bueno. Y no olvidar que esta profesión, más allá que sí es un trabajo, no deja de ser un juego. Y hay mucha gente que también está observando que sabemos que somos ejemplos de tantos niños y jóvenes que también lo siguen aún. ¿Qué te hace falta? ¿Con qué sueñas? ¿A dónde te gustaría llegar? Muchísimas cosas que faltan, ¿no? Y que me gustaría alcanzar. Primero, aquí con Cruz Azul, me gustaría obtener un título de liga. Se obtuvo el de Copa, que fue algo muy importante, que la gente lo disfrutó enormemente. Pero ahora un título de liga sería algo magnífico, más aún no. También me gustaría, y es uno de los objetivos, el poder jugar ahora Copa Confederaciones, Copa Oro, clasificar las eliminatorias, jugar un mundial con mi selección. Y sabemos que es una gran vitrina para todos nosotros y podría ser una buena oportunidad para emigrar al viejo continente. ¿Te ves en Brasil 2014? ¿Como titular? Uno se tiene que visualizar siempre en lo más alto. Y en este caso, cuando uno tiene la oportunidad de ir a la selección nacional, siempre tiene que ir con esa mentalidad de ir por un puesto titular. Y en este caso, pues, sé que la lucha es muy dura, muy competitiva. ¿Cómo te llevas con Memo, Ochoa? Muy bien. Nos conocemos desde la sub-23. Él es más joven, pero él fue también de los escogidos a ir a Atenas 2004. Desde ese momento lo conozco. Hay una gran amistad, un gran respeto entre los dos. Y bueno, estemos donde estemos. A veces a él le ha tocado jugar, a veces a mí. Nos estamos apoyando y yo creo que eso es importante también en todo grupo. ¿Qué ves cuando te miras al espejo, Ochoa? No, pues, veía un tipo barbón ahí. Ahorita ya nos quitamos la barba. ¡Ay, sí, ayer! Y aparte me llegó un pajarillo, ¿sabes qué? Me dijo, es que no le dije a mi esposa. Sí, no le había comentado nada, pero bueno, ya después de que fui al evento, le dije, oye, amor, ya me tuve que quitar la barba. Pero ni hablar, no, no importa. Una vez me la había quitado y sí, mis hijos, oye, papi, ¿por qué te quitaste la barba? Y yo, ah, mi hijo, ¿para qué? Veas al nuevo Chuy, ya no soy Chuy, ya soy José. No, pero cosas también de eventos ahí, de trabajos y disfrutamos todo. A veces me pasa que cuando yo te veo en la cancha y digo, lo he comentado con las personas que estoy, ay, ¿por qué está tan serio? Ay, me da miedo su mirada. Es que la tienes practicada, ¿o qué? Hasta mi papá me dice, oye, mijo, sonríe un poco, oye, un poquito que te des muy serio. Y yo le digo, papá, pues así soy, pues ni vos que cambie. Hay veces que uno, de tan concentrado que está, pues se le olvida también sonreír un poco, pero bueno, es parte del trabajo, de la concentración que uno debe de tener en un partido, ¿no? También soy un tipo serio, un tipo reservado y yo creo que también eso se refleja en el terreno de juego. ¿Alguna anécdota chistosa que recuerdes? ¿Alguna concentración con la selección? No, pues la última... Les he preguntado, dicen que eres el más serio, ¿no? Sí, soy de los más serios, no soy tan juguetón, tan bromista, aquí los únicos son... Bueno, son varios, ¿verdad? Varios. Una anécdota que vivimos, ¿no? En los Olímpicos, no sé si por ahí lo pasaron, me parece, en el especial, en el video. La vez que dejamos ahí a Giovanni y a Marco Fabián en paños menores, que tuvieron que ir en taxi, ¿no? Una broma que se le hizo todo el grupo a ellos, ¿no? Que empezaron ahí... Ah, nos metemos a la playa, sí, se meten, pues les agarramos la ropa y nos vemos ahí donde nos juntamos, nos quedamos de ver y ahí los tuvimos que esperar ahí los muchachos. ¿Y tú estabas en el grupito o tú has ido en el formato? Pues ahí uno también se metió, tenía que ser grupo también, involucrándome, ¿no? También en las bromas de los muchachos, que esos sí eran muy juguetones. Oye, pues qué gusto platicar contigo y pues toda la suerte del mundo y muchas gracias. No, gracias a ti que viniste, es un gusto que nos estén acompañando aquí en la Nori, bueno, nos ponemos a las órdenes de todos ustedes. ¿Tienes Twitter? Sí, JesúsCorona01. ¿Cero uno? Ok, a seguirlo, por favor. Muchas gracias. No, gracias a ti. No, gracias a ti.